Bueno, la verdad que la tecnología se va superando día a día, cada día ofrecen nuevos productos, nosotros tuvimos ya la oportunidad de ver distintos tipos de medidores, no sé precisamente cuáles son las características técnicas que fija en el boletín oficial para estas dos empresas distribuidoras, pero sí, ya hay en el mercado medidores inteligentes que se pueden, por ejemplo, en algún hacendamiento en Buenos Aires, que es complicado para que el operario vaya a hacer un corte, se lo puede cortar a control remoto a distancia, diríamos. A distancia uno puede interrumpir el servicio eléctrico en un hacendamiento donde tiene alguna conflictividad. Así que este tipo de medidores ya existen, nosotros en la provincia tenemos unos medidores que podemos considerarlo inteligente porque no necesitamos que el tomastado llegue hasta el lugar, sino que en línea, con una señal de teléfono, una señal de celular, nosotros estamos colectando los datos de cómo va consumiendo el usuario la energía y cuáles son los usuarios que ya tienen instalado, si se quiere un tipo de medidores inteligentes, en la provincia son aproximadamente 650 usuarios grandes, que son las industrias o comercios muy grandes, tienen este tipo de medidores ya instalados en el Chaco, cuál es el paso siguiente que nosotros vamos a hacer en todas aquellas estaciones transformadoras, en cada transformador, vamos a poner un medidor de este tipo que me va a ir reportando a distancia cuál es la situación del transformador, porque en este momento nosotros por ahí tenemos un incremento en la demanda de un transformador y el transformador se quema por haber superado su capacidad. Con este tipo de medidores nosotros a distancia podemos estar controlando cuál es la corriente eléctrica que va entregando el transformador y que me reporte una alarma, si vamos a superar esa corriente y lo puede comprometer la máquina, nosotros podemos detectarlo antes y prevenir la salida de servicio de un transformador, que es un elemento caro en el sistema eléctrico que tenemos, ¿no es cierto? Así que bueno, este es nuestro paso siguiente y yo creo que si los costos dan en algún momento, los medidores para cada usuario residencial van a ser de esta tecnología.